censoenlinea.censoecuador.gov.es Arrancamos el día de mañana, 1 de octubre, a partir de las 7 de la mañana. Van a tener todo el mes. Lo pueden realizar, lo que quiero decir es que lo pueden realizar durante todo este mes. Y el horario va a ser de 7 de la mañana hasta las 23 horas y 59 minutos. Aquí ustedes pueden, digamos, descargar o ver ciertos videos para que se familiaricen con lo que va a ser el censo de población. Preguntas básicas de qué es el censo, para qué sirve, cuándo lo tengo que realizar. Para todos aquellos que van a hacer el censo en línea, tengan presente que esas 70 preguntas son preguntas que han sido construidas, primero de manera técnica. Así que bueno, aquí ustedes van a poder saber, por ejemplo, dónde se tienen que censar, qué es un hogar, cuántos cuartos tengo, qué es un dormitorio exclusivo para dormir. Son temas que realmente ustedes se van a poder sentir identificados y sin ningún problema van a poderlo responder. Como les dije, son 70 preguntas que están agrupados en tres bloques. Hay preguntas a nivel de vivienda, preguntas a nivel de hogar y preguntas a nivel de persona. A nivel de vivienda lo que nos interesa saber es, por ejemplo, las características y el material de piso, pared y techo. Saber si es que estás recibiendo agua, cuál es tu energía eléctrica y demás. A nivel de hogar, por ejemplo, una de las innovaciones que hemos tenido es saber si dentro del hogar tenemos mascotas. Es un tema que tiene mucha relevancia, sobre todo, para los gobiernos autónomos descentralizados. Y otros temas también que están dentro del módulo de hogar, vamos a indagarles y les vamos a solicitar que también nos cuenten si durante un periodo de tiempo algún miembro de su hogar ha migrado. O también si durante un periodo de tiempo algún miembro de su hogar ha fallecido. Y sobre todo si ha fallecido por temas asociados al COVID o personas que de una u otra manera sabemos que no se han registrado oportunamente en los registros oficiales que tiene el Ecuador. Y en la última parte, si podemos bajar un poco más, a nivel de personas, ahí están características muy básicas. Saber el nivel educativo, conocer, por ejemplo, si tienen alguna dificultad para caminar, para oír, para escuchar, para ver, etc. Y también conocer de manera muy sencilla si están trabajando y si es que están trabajando, si es que están o no cotizando la seguridad social. Y la última parte del módulo de personas, que es una pregunta opcional. Y bueno, esa es la página web, ya está habilitada. Recuerden, www.censoecuador.gov.es. Y dentro de Censo Ecuador, bajemos un poquito, por favor, para ver el video. Dentro de estos videos, ustedes en este de acá, es un video, antes de darle clic, es un video tutorial de cómo realizar el Censo en línea. Veámoslo, por favor. En la línea podrás censarte de forma rápida, ágil y segura, desde la comodidad de tu hogar o lugar de trabajo, por primera vez en la historia del Ecuador. Podrás hacerlo desde cualquier dispositivo electrónico, como celular, computadora, tablet, con conexión a internet en el horario y lugar de tu preferencia. Te indicamos cómo, pero antes, tenga la mano en los números de cédula de todos los miembros de tu hogar. Ahora sí, ingresa a censoenlinea.censoecuador.gov.es. Paso 1. Regístrate. Ingresa tu número de cédula de identidad y la fecha de expedición o emisión, y selecciona Validar. Digita tu correo electrónico y presiona Enviar. Inmediatamente recibirás un código de seguridad al correo que registraste. Si no lo recibiste, revisa en la bandeja de spam o verifica que esté escrito correctamente. Ingresa el código y clica en Registrar. Automáticamente se enviará tu usuario y contraseña temporal al correo electrónico, las que deberás digitar en la página principal. Cambia tu contraseña temporal por una que no olvides y que combine por lo menos un número o una mayúscula. Este paso ayudará a proteger tu información. Finalmente, ingresa tu usuario y la nueva contraseña y clica en Ingresar. Paso 2. Acepta el acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. Ahora estás listo para censarte. Paso 3. Registra los datos de tu vivienda y su ubicación en el mapa. Usa el marcador rojo hasta la ubicación exacta de tu vivienda. Clic en Guardar y Continuar. El cuestionario abarca cuatro secciones. Ubicación geográfica de la vivienda, vivienda, hogar y población. En total, 70 preguntas sobre vivienda, hogar y población. No olvides registrar a los niños y niñas menores de 5 años. Si tienes dificultad para entender una pregunta, acude a las ayudas ancladas que te brindarán más información. Paso 4. Una vez que respondiste todas las preguntas, finaliza y cierra el cuestionario. Descarga el certificado de censo en línea en formato PDF que contiene un código QR y un alfanumérico, que también te llegará al correo electrónico. Guárdalo con cuidado hasta el día del censo presencial. Paso 5. Del 7 de noviembre al 18 de diciembre, un censista visitará tu vivienda y registrará tu certificado para verificar que ya te censaste en línea. Si por algún motivo vas a ausentarte en ese periodo, puedes encargarlo con tu vecino o vecina para que lo entregue al censista. Para descargar nuevamente el certificado de censo en línea, ingresa nuevamente al sistema con tu usuario y contraseña. ¡Felicitaciones! ¡Te censaste en línea! ¡Felicitaciones!